Ya está grabando ahí. Si nada más lo tienes ahí, tú estás viendo 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 ahí todo. Bueno, ¿y a dónde se picha aquí? No, no, no se picha nada, ya está grabando ahí, ya está grabando ahí. Ya está grabando ahí. Ok. Uy, espérate. A ver si. Está re venido. 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 Esa acción que me suele ser que no se haga de ti Como quisiera que yo te viera Que tu cojito jamás te lo quiera Que tu cojito jamás te lo quiera Amor con muertos son inevitables Si tal no tendrás que un país contigo Para que te vayan y que la paz te va a ir Estoy grabando, estoy grabando Desde ese día hasta hoy no soy feliz Aunque tengo la fuerza tranquila, mi conciencia Sé que pude haber ido a tomar por qué No estoy viviendo, la vida es la prueba No, pero no lo sé, acá en mi casa Yo comeme ya, y aún dentro de la base Por lo que te vayas en todo Es mi más triste recuerdo que es la fuerza ¡No te vayas en todo! ¡No te vayas en todo! Y se enamoran Sin que no vivieran Que no sufrimos jamás te hubieras cerrado tu lugar y estar mirando a volverlo que inolvidable y tarde o de mi lado estaré contigo para ver por el lugar y estar mirando a poder ahora miren como el burcuo coñama o laos arriba Amor, 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 amor. Amor, 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 amor.